¡Feliz luna llena! ¡Qué energías tan movilizantes, tan alquímicas, tan transformadoras! Iba a hacer un reel y lo iba a subir y después abrí acá la compu y dije, no, esto no es para un reel, esto la gente lo tiene que saber. Esto se tiene que saber porque tantas energías que se están moviendo. ¡Impresionante! ¿Te cuento? Bueno, tenemos al sol el libro, ¿sí? Este sol libriano que lo que está haciendo es que nosotros a través de los otros podamos vernos, ¿sí? Como la ley del espejo. Lo que me molesta del otro es algo que es mío, yo lo tengo que sanar. Lo que yo critico del otro me molesta, no me gusta, me enoja, lo que sea de un otro, bien, es un espejo del universo que me lo devuelve a mí para que yo pueda sanar, ¿sí? Bien, este sol libriano está en oposición, por eso es la luna llena, con la luna en aries. Pero la luna en aries lo que va a hacer es sacar grandes enojos. O sea que si algo de alguien te molestaba un poquito, ahora va a parecer que te está quemando por dentro. Es impresionante. Y ojo, ojo al piojo, porque está muy cerquita, muy cerquita Mercurio, que es el planeta de la comunicación, ¿sí? Está muy cerquita del sol porque ya está en escorpio. Escorpio es un signo alquímico, ¿sí? Pero es de crisis, es de destrucción y después de reconstrucción. Entonces cuando lo tenemos a Mercurio en escorpio tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquello que decimos, ¿sí? Puede llegar a salir desde nuestra propia proyección hacia el otro. Entonces le puedo decir cosas al otro desde mí y no desde él. ¿Se entiende? Por ejemplo, le puedo estar diciendo cosas al otro que me molestan del otro que jamás las trabaje en mí. Entonces por supuesto que no lo voy a decir con amor. Lo voy a decir de forma hiriente. Voy a estar lastimando al otro. No solo lo voy a estar lastimando al otro, sino que encima termino lastimado yo. ¿Por qué? Porque no aprendí nada. Porque si yo critico, critico, critico y no hago un retorno hacia mi ser y no me veo, estamos al horno. ¿A esta altura del partido les pido alquimistas? No. Todo lo que critico del otro tomo nota y va a sanación. Concelamos. Se analizan terapias. Y dejemos de estar haciendo explosiones. Bien. ¿Qué más está pasando? Acá yo tengo la compu. Tenemos una cuadratura entre el Sol Libriano con Plutón. Plutón es el regente de Escorpio. Es el planeta de la alquimia, de la destrucción y la reconstrucción. Que está dando el último coletazo. Está terminando de salir de Capricornio. Capricornio son las estructuras. Es la estructura familiar. Es mamá, papá, hijos, perros, gato, canario. Todos los domingos comimos con los abuelos. Es todo como muy, muy cuadradito. Que como ya habrán visto, Plutón hizo ahí de las suyas. Este revolucionó todo. Y ahora son los tuyos, los míos, los nuestros. Y ya es todo una cosa bastante alquímica. Pero en este último coletazo se va a terminar de sentir fuerte. Porque al pasar a Acuario, que es el planeta del desapego, justamente. Es el planeta de lo cósmico. Entonces vamos a reencontrarnos quizás con clanes cósmicos. Con personas que no son de sangre. Pero que sí los vamos a añorar y a querer y a estar con ellos. Pero para esto es súper importante tener en cuenta esto que les vengo diciendo. Esta cuadratura, muchas veces que yo tengo en Libra, con el Sol y a este Plutón en Capricornio, no vaya a ser cosa que yo me una a otros para criticar a los demás. No. Yo les pido por favor, no. Eso no. Si yo me uno a los otros, me tengo que unir desde el amor, desde la sabiduría. Porque hoy por hoy los seres crísticos tenemos esa particularidad. ¿Cómo nos damos cuenta si somos seres crísticos? Bueno, porque ya estamos en esa frecuencia de amor y de sabiduría. Ya me doy cuenta que el otro soy yo, que yo soy el otro. ¿Sí? La característica que se tiene es que si yo veo a alguien por la calle que maltrata a alguien, me va a movilizar, ¿no? Si yo veo a alguien que le pega un perro o que maltrata a un gato, a un animal, bueno, me va a estar movilizando, ¿sí? No me va a dar lo mismo, porque ya entendemos que somos todos seres crísticos, o la gran mayoría. Hay algunos que todavía se están ahí más en Homo Sapiens. Pero sí, la era que está evolucionando de los seres crísticos, bien, ya sabemos que el criticar, ¿no? Esto de estar haciendo comparaciones con un otro, ya no va más. Ya hizo Plutón, lo destruyó, pero este es el último coletazo. Así que, toma nota. ¿Qué más está pasando? Bien, este Plutón que tenemos en Capricornio, que ya está por pasar a Acuario, que va a estar buenísimo, está en una oposición a Marte, que Marte está en Cáncer, ¿sí? En la madre, el clan, lo cerrado. Entonces, también va a estar pasando que, a través de Libra, de ver a los otros, de esta pelea, ¿no? De esta guerra interna que va a estar sucediendo con la Luna en Aries, este Mercurio en Escorpio, que lo voy a aprovechar para entrar en coherencia. Y a través de Plutón, puedo alquimizar. ¿Qué quiere decir que puedo alquimizar? Que puedo hacer constelaciones, sanaciones de registros akáshicos, puedo hacer grandes procesos alquímicos de mi ser y cambiar muy rápidamente la frecuencia vibratoria, ¿sí? Y este Marte en Cáncer, lo que va a hacer no es solamente esta movilización de ¡Ah, me peleo con todos! Grito como loco. ¡Ah, total! No los veo más. Soy la oveja negra. Soy la oveja holística de la familia. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de algo que tiene que suceder naturalmente, ¿sí? Entonces, este Marte lo que te va a dar es la energía y es la fuerza para emprender un camino de retorno al ser. Porque el hogar y el clan no es mamá, papá, perro, gato, hijos. No, 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 no. El hogar primero sos vos. Es poder habitar este cuerpo, este templo. Es poder verte con amor, con sabiduría, porque de esa manera es que después con estas energías de Libra yo puedo ver al otro de una manera muy compasiva. De hecho, estamos trabajando siempre las virtudes, ¿no? Y una de las grandes virtudes que tenemos que trabajar es el poder ver al otro de una manera compasiva. Cada uno de nosotros tiene una misión, ¿sí? Y a gatas uno sabe la propia, imagínate saber la del otro. Entonces, creernos que estamos por arriba o creernos que, ay, no sirvo para nada, que no, no, un desastre. No, 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 no. Ninguna de las dos cosas. Tenemos que entender que todos formamos parte de un todo. Pero cada uno de nosotros, cada ser, es un ser individual. Por eso Jung llama a la terapia proceso de individuación, ¿sí? Entonces, el gran camino que tenemos todos nosotros es ir a este proceso de individuación. Por eso esta luna llena coincide con el nodo sur en Libra, que es de dónde tenemos que salir, de dejar de hacer cosas por los otros, siempre estar pensando en los otros, primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, cuarto el otro. Y allá, lo último, yo. No, vamos hacia el nodo norte, que es nuestra misión. Primero, yo, ¿sí? Recuerden esto, cuando nosotros salimos del uno, esta famosa frase, todos somos uno, es porque en algún punto, allá muy, 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 muy lejano, en el uno, en el universo, todos éramos uno, ¿sí? Formamos lo que se conoce como cuerpos neuronales, ¿sí? No había división corpórea, ¿sí? Es materia oscura. Materia oscura es porque estamos todos tan conectados que no existe la separatividad, ¿sí? Estos son universos perfectos, ¿sí? Se los conoce como los universos de perfección. A partir de que decidieron a experimentar, ¿no?, a crear seres más densos, bueno, ahí es que empezamos, ¿no?, a densificarnos. Desde allá arriba, que, bueno, crearon primero a los insectoides, a los reptilianos, de eso va a haber charla en noviembre, ¿sí? Atentos, que va a ser Encuentro y Sabiduría del Universo. Pero desde allá, hasta que llegamos acá, al planeta Tierra, a la tercera dimensión, el gran aprendizaje de nosotros tiene que ver con esto, con incorporar una personalidad que va más allá del ego. Por eso también estamos trabajando los arquetipos, porque cada uno tiene que empezar a conocerse, saber su materia prima, para, a partir de la materia prima propia de cada uno, saber cómo ir evolucionando. No evoluciona igual que el otro, ni el otro igual que yo. Cada uno lo hace de forma individual. Así que les pido que se miren, que se miren a ustedes, que a través de lo que vean en el otro, que no les gusta, que critican, que los enoja, que les causa cosa, bien, devuélvanse esa mirada a ustedes, porque Plutón está ahí para terminar de alquimizar todo lo que se necesite. Marte te está dando la fuerza desde cáncer, ¿no? Junto con Plutón para que puedas accionar, para que puedas accionar. Y Mercurio, ahí en Scorpio, en vez de andar a los insultos y qué sé yo, y diciendo barbaridades, no, que te sirva de puente de conexión entre tu pensar, tu sentir, tu palabra, tu acción, coherencia, porque es un momento maravilloso para aprovechar y ser felices. ¿Me contás cómo sentís estas energías que están? Se super sienten, yo las super siento, pero bueno, hay que ver cómo están ustedes. Quiero que me cuenten o si me dejen, si tienen dudas, algo en los comentarios, que los leo y les respondo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!